Durante estos últimos meses estuvimos realizando en el canal diversas guías para que todos nuestros espectadores entiendan el funcionamiento y las características de cada componente de una computadora. En el día de hoy hablaremos sobre las memorias RAM, la principal memoria de una computadora en donde se almacenan programas y datos informativos de manera temporal. Las siglas RAM significan Random Access Memory, que traducido al español es memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM sirve para mejorar la velocidad de respuesta al momento de utilizar algún programa de la PC, ya que la información que necesita dicho programa para hacerlo funcionar se encuentra almacenada en la memoria RAM. De esta manera, al ejecutar el programa se traslada al procesador todas las instrucciones que necesitan ser ejecutadas realizando diferentes transmisiones de datos según sea necesario. En consecuencia, la memoria RAM y el procesador interactúan entre sí intercambiando los datos solicitados. Esto y mucho más te lo explicaré a detalle en el transcurso del video. Así que sin más preámbulos, te doy la bienvenida al canal y comenzamos. Este video está patrocinado por SwiftDoo, el cual es considerado por miles de usuarios como el mejor editor de PDF gratuito para Windows, con el cual vamos a poder agregar anotaciones, insertar texto, resaltarlos, agregar o eliminar marcas de agua y convertir PDFs a cualquier formato que nosotros elijamos. Y con el código que están viendo en pantalla, van a tener un 50% de descuento para el plan mensual y el de por vida. Esta guía va a estar dividida en varios segmentos o capítulos, los cuales se estarán viendo en este momento en pantalla. Comenzaremos con el primero de ellos, el cual es los estándares o tipos de memoria RAM que existen. Como el procesador, la memoria RAM se inserta en la placa madre y se comunica con diversos elementos del sistema. Su función principal es almacenar datos e instrucciones para que puedan ser accedidos por otros componentes básicos de manera tal que evita que tengan que volver a pasar por el procesador o incluso por la placa de video. Cada estándar de memoria ofrece prestaciones distintas, aunque actualmente el estándar es la memoria DDR5. Para comenzar, diferenciaremos los diversos tipos de memorias RAM que existen en la actualidad, ya que si alguna vez buscaste en alguna tienda este producto, seguramente te hayas dado cuenta de que existen modelos del tipo DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y por último DDR5. La nomenclatura DDR significa Double Data Rate, o memoria de doble tasa de transferencia de datos en español. La primera generación de este tipo de memorias RAM fueron las DDR, las cuales tienen 184 pines y una capacidad máxima de tan solo 1 GB. Fueron primero adaptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4, que disponen de un frontside boost de 64 bits de datos y frecuencias de reloj desde 200 a 400 MHz. Para que tengan una dimensión de la velocidad que tenían, hay memorias que en 2024 superan los 7000 MHz, mientras que como recién mencionábamos, estas no superaban los 400 MHz. La segunda generación son las DDR2, las cuales operan con una velocidad de BAS de 100 MHz, 133 MHz, 166, 200 y 266 MHz. La velocidad de reloj, al igual que en las DDR, es de 400 MHz. La velocidad de almacenamiento común de la memoria DDR2 varía de 1 a 4 GB por módulo, aunque para los sistemas computacionales de gama alta, la RAM DDR2 también está disponible en capacidades de 8 GB e incluso de 16 GB. Luego tenemos a las memorias DDR3, la evolución de la memoria DDR2. Y al igual que en el caso anterior, estas memorias vienen con una mayor velocidad de reloj, menor voltaje y nuevamente mayores latencias. Se montan en módulos de 240 contactos al igual que la memoria DDR2. Sin embargo, no son compatibles, pues funcionan a diferentes velocidades y voltajes. El principal beneficio de la DDR3 frente a DDR2 es la posibilidad de hacer transferencias de datos más rápidamente, y con esto obtener velocidades de transferencia y de BAS más altas. También proporciona significativas mejoras de rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que conlleva una disminución global del consumo eléctrico. Luego llegan las DDR4, que actualmente deben ser las más utilizadas, que se caracterizan por tener 288 contactos, velocidades que en promedio van desde los 2 GHz hasta unos 4 GHz, y una reducción del consumo en torno al 20% respecto a las DDR3. La tensión es también menor a sus antecesoras y desaparece el uso de doble y triple canal, donde cada controlador de memoria está conectado a un único módulo. Finalmente tenemos el último estándar, las memorias DDR5, las cuales comenzaron a venderse en el año 2021, y cuentan con velocidades que arrancan en las 4.800 millones de transferencias por segundo, lo que representa un aumento del 50% en el ancho de banda. Además de las ventajas en cuanto a rendimiento, vamos a tener un menor consumo y una mayor eficiencia energética, ya que a 1.1 volt, las memorias DDR5 consumen aproximadamente un 20% menos de electricidad que las DDR4 con 1.2 volts, además de prolongar la duración de la carga de las baterías en las computadoras portátiles. Comenzamos con el segundo segmento de este video, en donde hablaremos sobre la capacidad que puede tener una memoria. La memoria RAM tiene varios elementos que afectan al rendimiento del equipo. Por un lado tenemos la capacidad de la misma, la cual se mide en GB, como 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB o 128 GB por ejemplo. Y sí, obviamente cuanto mayor sea la capacidad, mejor, ya que podremos almacenar más datos sin tener que recurrir a otras técnicas que puedan sobrecargar el rendimiento. La frecuencia es otro de los elementos más importantes de la memoria RAM, ya que de forma similar a un procesador, cuanto mayor sea la velocidad de la memoria, más rápidamente podremos trabajar los datos. La velocidad determina la rapidez a la que es capaz de trabajar la memoria RAM y afecta, junto con el bus de datos, a su ancho de banda. Una mayor velocidad permite realizar transferencias en menos tiempo. Las operaciones de almacenar, borrar y realmacenar nueva información y datos se completarán más rápidamente, lo que en algunos casos puede marcar una diferencia importante de rendimiento. La frecuencia se mide en MHz, los cuales muestran la velocidad de funcionamiento del reloj, o en otras palabras, los nanosegundos que tarda un ciclo de reloj. La frecuencia del reloj es el valor más importante de la memoria RAM. Por ejemplo, 3200 MHz significa que se tarda 0,3125 nanosegundos por cada ciclo de reloj. Otro elemento importante en la memoria RAM al jugar, y que además suele ser ignorado por muchos usuarios, es el voltaje. Aunque no afecta directamente el rendimiento, un mayor voltaje generará mayor temperatura en las memorias. Además, cuanto mayor es el voltaje, menor es la vida útil de la memoria RAM. El quinto punto que quiero tratar es sobre los perfiles para overclocking que ofrecen las marcas de procesadores. En donde en primera instancia tenemos a los perfiles XMP que emplean algunos módulos de memoria RAM. Y es que el uso de estos perfiles es la manera más segura de hacerle overclock a nuestras memorias RAM junto a una CPU de Intel, sin miedo a tener que dañarlos en el proceso. Los perfiles XMP fueron desarrollados por Intel cuando se comenzaron a comercializar las placas madre con memoria DDR3. Esta fue una respuesta del gigante azul a las especificaciones GDEC, que el fabricante consideraba que eran demasiado bajas en prestaciones para sus procesadores. Resumidamente, lo que Intel ha hecho con los perfiles XMP es simplificar toda la tediosa tarea que debía hacer el usuario para overclockear sus módulos de RAM, en orden de tener bien configuradas las memorias de su equipo para que funcionen tal y como el fabricante de la RAM ha predispuesto. Esto fue una gran ventaja que tenía Intel en frente de AMD, y si bien AMD durmió un tiempo, también sacó su propio perfil para overclocking, el famoso AMD Expo, los cuales se desarrollaron para permitir compatibilidad de overclocking de memoria fácil de usar para todos los tipos de memoria, lo que les brinda a los usuarios un camino sencillo hacia la potencia acelerada para agilizar las memorias en su sistema. Ya que se crearon para los procesadores AMD Ryzen del socket AM5, los usuarios obtienen un overclocking de memoria DDR5 sencilla con perfiles optimizados de AMD Ryzen para obtener el mejor rendimiento y experiencia. Por último, otro elemento vital de la RAM para conseguir el mejor rendimiento posible es la latencia. La latencia, en grandes rasgos, es el tiempo que pasa desde que la memoria recibe un comando hasta que lo ejecuta. La latencia de la RAM es el intervalo de tiempo entre las dos acciones, y por lo tanto, cuanto más bajo sea este valor, mejor. Llegó el momento de hablar acerca de las tecnologías Single, Dual y Quad Channel. Comenzando por el Single Channel, ésta se refiere a la utilización de un único módulo de memoria con una única frecuencia determinada. Para las memorias DDR4 o DDR5, resulta ser una de las tecnologías más sencillas, funcionando mejor en notebooks o mini PCs, en comparación con otras tecnologías que se pueden emplear en computadoras de escritorios y dispositivos de mayor capacidad. Esta tecnología trabaja tradicionalmente con 64 bits, Dual Channel. Estoy seguro de que por lo menos alguna vez has escuchado hablar de ella, ya que es una tecnología para memorias RAM que incrementa su rendimiento al permitir el paso simultáneo a dos módulos diversos de memoria, que se hace a bloques de 128 bits en lugar de los tradicionales 64. Esto se consigue a través de un segundo controlador de memoria en el Nordbrecht o conjunto de chips. Con esta tecnología, la gráfica puede acceder a un módulo de memoria al mismo tiempo que el sistema ingresa a otro. Para que las computadoras puedan funcionar en Dual Channel, todos los módulos de la memoria deben tener la misma capacidad, velocidad, frecuencia, latencia y fabricante. De lo contrario, puede que no funcione. Esta tecnología trabaja perfectamente con las memorias DDR4 y DDR5. Ya que poseen los rangos de velocidades acordes para soportar dicha tecnología. A diferencia de la tecnología de un solo canal, esta aumenta el rendimiento de la memoria casi al doble notablemente en ancho de banda. Aunque en la práctica no pasa de un 20 a 45%. Por último tenemos Quad Channel. Esta es una tecnología que aumenta la velocidad de transferencia de datos que se realiza entre la memoria DRAM y el controlador de memoria. A través de la adición de canales de comunicación entre ellos. En general, el rendimiento que ofrece esta tecnología es casi igual a la de los dos canales. Solo que con ligeras mejoras. Y para ir cerrando el video, voy a dar algunas recomendaciones personales sobre memorias RAM según el uso que le vayan a dar. En el caso de que quieran armarse una PC de oficina o para consumir contenido multimedia liviano como videos en YouTube o series en Netflix. La mejor opción es optar por un solo módulo de 4 GB si quieren gastar lo menos posible. Aunque si pueden optar por 8 GB sería una mejor decisión y obtendrán un mejor rendimiento. Más GB para este uso es completamente en vano. Si lo que ustedes quieren es armarse una computadora con el fin de jugar videojuegos, lo mínimo de memoria que necesitamos para que funcione bien en 2024 son 16 GB. Desde mi punto de vista, los 8 GB se quedan cortos para jugar en los tiempos que corren. Por ende, yo les recomendaría comenzar con el doble de capacidad. Si queremos jugar y al mismo tiempo streamear o editar videos profesionalmente o trabajar con programas de alto requerimiento técnico, te voy a recomendar como mínimo 32 GB de RAM. Y bien amigos, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Esta fue una guía actualizada al 2024 sobre todo lo básico que deben saber a la hora de comprar una memoria RAM. Realmente espero que les haya gustado y que les haya servido. Y por supuesto, si tienen información adicional que piensan que puede ayudar a más usuarios, están invitados a dejarla en los comentarios. Si la guía le gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Dicho esto, mi nombre es Tommy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!